Así es, suéntenos maestros, muchas gracias y hasta la próxima y agradecer al Colegio San Vicente de Paul también por la invitación. Colegio San Vicente de Paul, abrázame y verás que el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. ¿Qué coro dice? Muerto vos, muerto vos, me alejé de ti sin saber por qué y yo la dejé. Sola fe de alma, bajo el cielo azul de puerto vos. Ya pueden aplaudir, ya pueden aplaudir. Mil violines en su voz susurraron un adiós y un amor que se quedó perdido frente al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad, me encontraré al volver. Más en la soledad su voz me gritará. Más en la soledad su voz, me alejé de ti sin saber por qué y yo la dejé. Sola frente al mar, bajo el cielo azul de puerto vos. La, 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 la. Ya me voy, ya me voy, hasta luego. La pregunta es, ¿Pepe Zaguma se queda o se va? Se queda o se va. El aplauso de la generosa concurrencia lo dirá. Si hay aplauso, sí. Se queda. No me grite, señora, no soy su marido, no me grite. Se queda Pepe Zaguma, señoras y señores. Pero yo me quedo con una condición. ¿Cuál? Los aplausos para Mechora. ¡Oh, los Mechorita! ¡Qué sonora por la Mechorita, Ibi! ¡Ibi! ¡Ibi! Colabore, fue con él. Y ahí están los bingos. ¿Cuántos bingos faltan vender? Bastante. Se tiene que vender 20 mil, mañana es el mismo día. Por favor, a colaborar. La mototaxi, mira lo que se van a llevar por 10 soles, hermano. 10 soles cuesta en la mototaxi. Increíble. Ya, el que gana la mototaxi, cartemos gratis también en pisería. ¡Claro! Ya, ya. ¿No salimos del personaje Joqui? ¡Ya!